Buena Bruh Ya está No te puedo coger el chaval Acabo de ver al caballero cordobés Matar a Bale Y darle al botón, bro No, 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 para Esta vez no, esta vez no, papi ¿Cómo que no? Mira, tiene menos credibilidad, Nepa Porque ellos sabían muy bien la jugadita Así que papi, nos vemos Chicos, chicos Yo también vi a Nepa Tengo un grito increíble Acabo de ver a Cordobés Se los juro, chavones He visto al tontorrón de hostes Están ahí haciendo como si estuviera haciendo una misión Y no ha subido la barra en ningún momento Perfecto, las de arriba, ¿verdad? Porque tenían a la llave y a la nave Os he hecho las dos Escúchame, ahora voy a hacer yo Voy a intentar hacer yo una pregunta ¿Tienes alguna misión ahí arriba? Sí, tengo dos además La de la llave que la he hecho Y me falta la de la izquierda La de la izquierda que me he quedado yo mirando A ver si el host te lo hacía Y no ha subido ninguna barra A ver, y te vuelvo a repetir No la he hecho Esa, he hecho la de la llave Estaba esperando a ver si host te lo hacía Y subía Y no ha subido ¿Me juego ahora mismo 500 euros? Te lo juro ¿A qué la he hecho? Te enseño Me juego yo 500 euros Hasta que voy pa' allí Te la hago en todo tu cara Esquipiada Esquipiada Guarro Esquipiada 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 Vaya Bueno, bueno, bueno ¿Dónde estaba el cadáver? De una de las cámaras Y te voy a decir una cosa Qué casualidad Vale Que cuando se han apagado las luces Digo, voy a ser buen samaritano Ya que voy por aquí Voy y paso por las luces Y las arreglo Ya habían dos personajes Arreglando las luces Y el cordobés Y Zay ¿Ves con él, cordobés? Solo he dicho Y justo Y justo Digo, voy a mirar las cámaras Pero he visto que iban los dos juntitos A la zona de cámaras Y digo, bueno, voy a hacer la misión Del oxígeno Cargo las botellitas No, 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 caballero No, no, no Y al subir para arriba Me encontré el cadáver No, para, no, no Yo estaba con David, sí Y después yo me quedé con él Bueno, está bien Para mí es el seme Que está inculpando el cordobés No, no Hazme caso, Rosito Hazme caso Mirad cómo se protegen Entre cordobeses Mirad cómo se protegen Ahí, al espacio Si no, ese seme Sabe que cae en tu peso Sí, no te preocupes ¡Asesino! No sé a él O sea, a ver No sé si escucharon Pero dijo claramente Yo estaba con Day Y me quedé con él O sea, dijo eso Me va muy, muy mal como asesino No sé, oro Ha sido bueno, ha sido bueno Me he echado risa, pero No me jodas Tío, ¿ya? Ya, oye La venganza de Day Estoy entre Nefa o Day Porque los demás estábamos Yo estaba en la zona espacial Estaba tratando de dar el asteroide Me encontraba justo al lado del centro Ponerse pulsa el botón Donde ves el botón ¿Es Day porque no estábamos Arriba a la derecha o Nefa? Yo estaba arriba y la derecha Yo estaba en el cohete El detective Sherlock Severente cree que esta vez Ha sido el señor Day En represalias a la anterior partida Ya que ha sido al revés La asesinamiento Así que esto ha sido Una clara venganza ¿Quién confirma la cuartada De que Day estaba en el cohete? Yo estaba con Day en el cohete Vale, entonces no ha podido ser Day Entonces el único que ha podido ser Ha sido Nefa Nefa Nefa, correcto Abajo a la izquierda del todo Atirándola de la... ¡Uy! ¡Se ha puesto el de la izquierda! ¡Se ha puesto el de la izquierda! ¡Se ha puesto el de la izquierda! Que no soy yo tú Que no me boteís, bro Que no estoy yo ¡A votar random, tío! ¡A votar random, tío! No, no, no ¡A votar random, tío! ¡No, no, no! ¡¿A quién habéis visto?! ¡No va! ¡Se ven este! ¿Por qué me bota a mí? ¡No, no! ¿Qué ha pasado? Justo cuando yo Iba a salir De la zona de la derecha Donde está el cohete Que tiene los cuatro cacharritos Esos que tienes que darle Y tal, igual Justo cuando he salido De esa zona Estaba a oscuritas He visto pasar Un personaje de color verde Y justo cuando ha pasado Por mi lado Me ha vuelto a pasar Igual que antes con Nexo Se ha cerrado la puerta Pero no me han pillado Espérate, espérate Antes de que votéis Yo lo siento mucho Rusito B Ya sabes que para mí Eres como nuestro papi Y arqueano Pero sí que hay que decir Que eres como un pelín lento A la hora de reaccionar Ahí en ese momento, ¿vale? Cuando te has cruzado conmigo Has dicho ¡Hostia! Voy a hacerlo en las puertas Y ha sido justo Cuando más le da tiempo de salir Así que Rusito El modus operando de Rusito Está siendo repetido otra vez Es que lo sabía Vale Descantamos a Nexo A Cordobes A Rusito Fan Y a mí Porque estábamos A la izquierda Y cuando decían las misiones A la derecha Estaban muertos Es claramente Hostet Ha tartamudeado al principio Hostet lo es Y te voy a decir el porqué Porque me he quedado al principio Mirando a ver si acababa una mision Y la ha contestado Y que se le da la tarea Es verdad, señor Yo desconfío De Nefa Y de Sey Porque yo con los cuatro acá Están el naranja Y el verde Como el azul Los tenemos los cuatro Así que es todo para mí Hoy con Nefa No me junto mucho Pero tengo que decir Que Nefa estaba haciendo una mision Ahora mismo Porque lo acabo de ver yo Y estaba con él ¿Dónde estaba? Ahora te cuento Mira La sala de administración La primera que hay a la izquierda Que es una sala que entra Si tiene un ordenador a la izquierda Que es la mision Que estaba haciendo yo Y Nefa estaba justamente A la derecha Llego todo el día Sin ser el asesino Me ha tocado una sola vez Y me habéis pillado la primera Y la segunda también Y esta vez también te habéis pillado la primera Si eres tú en Nefa Yo voy a votar skip Pero vamos Que me fío menos de Sey Que de otra cosa Vale Vale, señores Acabo de encontrar El fantástico cuerpo De mi gran compañero Hostet Gracias Gracias Creo que tenía Por lo menos Un par de minutos De su muerte Porque ya no tenía sangre El hueso Estaba totalmente pelado No he visto absolutamente nada Porque estaba todo apagado Yo sospecho de nuestro compañero Sebrete Yo también Yo voy a desconfiar de Nefa Yo de confiar de Nefa Yo de confiar de Nefa Voy a descartar Nuestro compañero Rusito Porque ha estado haciendo La misión De romper meteoritos Y he visto Como le estaban disparando Los cañones Y Nefa no está excitado Así que no es Me queda hacer la misión De darle la vuelta a las manivelas Son tres manivelas Para afuera Asesino de manivela Que vas al espacio Venir conmigo Me veis como hago las tres De las manivelas Le hablaste a Terminator De mi parte No, no ¿Qué haces tan loco? Yo no me acerco a Nefa Vente conmigo Que me queda la misión del agua Todos A ver, venga Acá estamos A la siguiente Me siento traicionado Voy tranquilamente A hacer la misión Viene Severita Al lado mío Estamos haciendo la misión Que amistad Vamos a hacer la siguiente De crack Bro Pero Dave Pero Dave ¿De ahí? ¿Qué? ¿Yo qué? Estoy tranquilamente En el En el esto Y el único Que estaba O sea, no he visto directamente El cadáver Y estaba por los tres Digo, tiene que ser Dave Porque está haciendo el telescopio Pero yo estaba haciendo la misión Bueno ¿La misión de matar a Seve? A ver, a ver Encontramos tres personas En el cadáver David ahí metido en medio A ver Está bueno Espera, espera, espera ¿Dónde sale el cadáver? A ver Acabo de encontrar el cadáver Arriba a la derecha Al lado del telescopio A Jorge Dando vueltas A Dave Por desgracia No lo he visto Dando vueltas no Te voy a explicar Estaba ya haciendo el telescopio Y Seve se ha reído Justo miraba a la izquierda Y visto el cadáver ahí Por eso digo Voy a reportar el cadáver Y estaba Dave a la derecha O sea, tiene que ser Dave Dave, ¿qué misión estabas haciendo exactamente? La del cohete Y después voy a ir la siguiente ¿Y cuál es la del cohete? El cohete es lo que tenés que hacer El misil Lo tenés que seleccionar Vale, ¿y qué más? ¿Después qué has hecho después de misión? No, después tengo que hacer Lo siguiente y salió report Para, 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 para No, para un momento Pero esa no es la misión Porque esa misión está del otro lado Vos dijiste que estaba En el telescopio, papi No, boludo Dije el cohete Dijiste que era el telescopio No, David Te fui desunado Desunado, David Te fui desunado Pero dije que era el cohete Que tenías que seleccionar Un planeta, boludo A ver, a ver Ni haberte votado a ti mismo ¡Asesino! No sabía que había tanto cooldown